Como una tarea casi imposible de realizar, calificó el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, las condiciones anunciadas por el Consejo Nacional Electoral para la validación de los partidos políticos. Ese anuncio se plantea como una convocatoria, una carnicería de partidos. Es casi que imposible pensar que en un estado donde el ente promotor de la participación política y de la vigencia de los partidos contribuya a la aniquilación de los mismos, aunado esto a otras medidas que prácticamente hacen puesta arriba y colocan el camino espinoso, pareciera que para liquidar la democracia en el país. El también presidente del Partido Avanzada Progresista informó que cumplirán con los requisitos para validar esta organización política. Además se mostró satisfecho con la reestructuración anunciada por la MUT. Sin duda, ese es un derecho que tiene el Partido Avanzada Progresista. Pero haremos todos los esfuerzos, todos cuantos sean necesarios, en el marco del debate unitario y las acciones posteriores para sostener la vigencia de la mesa de la unidad democrática y esa es materia del debate, de la discusión, a los efectos de las tomas de decisiones que hoy se plantea una revisión, una reestructuración, cosa que nosotros recogemos con beneplácito. Quien no es capaz de revisarse, de renovarse en las condiciones actuales del país es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Falcón aseguró que ni él ni ningún integrante de la Organización Política Avanzada Progresista han participado en reuniones recientes con representantes del Gobierno Nacional tal como lo aseguró el alcalde Jorge Rodríguez. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.